En Nicas Migrantes, en nuestra sección Nicas en el Mundo, les presentamos la historia de la bailarina nicaragüense Tania Daley, que reside en Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, pero que estuvo esta semana en Brasil para participar del Festival de Río de Janeiro. Daley fue escogida como reina de batería de una escuela de samba que compite por el primer lugar en la fiesta brasileña. Es la primera nica y latina no brasileña en ocupar esa posición privilegiada. Ella nos cuenta cómo ha logrado destacarse en ese género musical. Tania, felicidades por tu participación en el carnaval. Contanos cómo fue estar en el carnaval de Río de Janeiro este 20 de abril como reina de batería de la escuela Encima de Ahora. ¿Así se dice? Sí, Encima de Ahora. ¿Cómo fue? Fue una emoción inmensa. Estoy feliz, estoy muy contenta, estoy orgullosa porque eso ha sido un sueño. Desde niña he tenido ese sueño. Siempre pensé y siempre creí que yo podía y que yo podía tener la habilidad de estar en frente de una batería. Y por fin ese día llegó y yo estaba emocionada, emocionadísima. Mi corazón hasta se iba a salir de mi cuerpo. ¿Y pensás que pueden ganar el primer lugar este año? Sí, claro, claro. Mi escuela hizo su trabajo perfectamente. Entramos a tiempo, salimos a tiempo. Todos cantábamos porque todo eso cuesta punto. Todo detalle pequeño. Para los jurados se les hace un puntaje. Entonces, cualificamos todos los puntajes para los jueces. Y también porque bailamos mucho. Yo bailé, me quebré. Sambé mucho. Contanos, ¿cuántas veces más has participado en el Carnaval de Río y en qué posiciones? Mi primera vez fue en el 2015 con una escuela que se llama Viradoro. Fui pasista, que es una bailarina que participa en grupo. Y luego el siguiente año participé con Estacio de Sá, otra escuela prestigiada, también como pasista. Y en el 2018 y el 2019 desfilei en Carrozas, que es un poco menos estrés, es menos trabajo, menos baile, es más modelaje, más, se disfruta más. Es un trabajo lindo también, pero siempre alegría, más relajado, creo que es participar en la Carrozas. ¿Por qué crees que te han considerado para estas posiciones privilegiadas como bailarina de samba, como reina de escuela, como reina de batería? Sos la primera nica y la primera latina no brasileña en ocupar un espacio como ese. ¿Cuál es tu secreto para destacar? Bueno, yo creo que fui elegida porque yo demuestro mi samba en mis pies. Mis pies se mueven solitos porque simplemente el ritmo del palo de mayo y el ritmo de las comparsas de los colegios cuando bailaba en Nicaragua es un ritmo que yo no traigo en la sangre. Entonces, al escuchar ese ritmo de batucada, para mí es la misma conexión, es el mismo ritmo. Entonces, eso yo lo domino fácilmente. No existe un entrenamiento, no existe un certificado donde yo fui a estudiar específicamente este paso, este ritmo. Simplemente lo traigo en la sangre, como el palo de mayo y las comparsas rítmicas de Nicaragua. Es el mismo ritmo y cuando bailo samba, eso se me hace a mí facilísimo y lo domino el 100%. Y cuando me miraron mi samba en mis pies, fue que decidieron que yo podía ser una buena candidata para reina de escuela y reina de batería. ¿Cómo empezó tu amor por la samba? La primera vez en Managua, que participé en una presentación en 8000, en ese momento, en ese momento, fue un amor como amor a primera vista. Eso fue, oh, esto es batucada. Yo quiero bailar batucada para toda la vida. Y así lo hice. Así comencé. Luego, cuando me mudé a Chicago y conocí la cultura brasileña, me metí en lleno lo que es la comida, la historia de la samba, la ciencia. Porque existe una ciencia en la samba. No es simplemente menear las caderas, menear las nalgas. No. Hay una ciencia. Entonces, cuando me metí en lleno y a especificarme exactamente qué era samba, ahí fue que yo, digamos, que me apasioné. Y luego con eso de los eventos de las competencias de samba, porque eso es cultural, es una cultura brasileña, que siempre tienen competencias y buscan a una reina de samba. Eso es muy cultural de ellos. Entonces, eso a mí me encanta, eso de competir. Tania, contanos un poco sobre tu vida y el baile. ¿Cuándo empezó la pasión por el baile y cuál ha sido tu carrera? La pasión por el baile comenzó a los seis años, cuando ahí me di cuenta que eso es lo único que yo quería hacer, bailar, para el resto de mi vida. Cuando aquella competencia que mi papá me puso en el escenario y ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Ese fue en el momento, tenía seis años y en ese momento yo me di cuenta que eso era una pasión mía y que eso quería hacer yo por el resto de mi vida. Y luego, ¿cómo seguiste bailando? ¿En academias? ¿Entraste a algún tipo de ballet? Fui. Fui. Mis papás me llevaron a una academia de ballet. Luego seguí participando con las escuelas. Cuando iba, si por ejemplo iba a la elementary school, yo siempre estaba en el departamento de cultura y deporte. Siempre ingresaba al grupo de baile para hacer presentaciones. Y luego que fui a college, que fue que conocí la samba. Después fui a la universidad, conocí a la samba y seguí bailando. Nunca paré. Llegué a Estados Unidos y fui a una escuela de ballet. Fui a una escuela de flamenco, porque bailo flamenco también. Fui a una escuela de salsa. Entonces, nunca paro de bailar. He estado a bailar. Y con la salsa lo mismo. La salsa me entreno. Tuve que ir a Nueva York y a Puerto Rico para entrenarme en la salsa. Y nunca paro. Tengo tres lecciones en mi cuerpo por el baile. Pero voy a seguir bailando. Pero sigo bailando. No paro. Y no me importa. El baile me mantiene en forma y me mantiene feliz. Eso es lo que me mantiene. Es como una vitamina. Me mantiene viva. Contanos un poco sobre tu experiencia como migrante nicaragüense. Te fuiste a los Estados Unidos a los 18 años. ¿Qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo malo? Lo bueno es que he conocido un poquito de todo. He conocido el mundo. He viajado por todos los estados de cada Estados Unidos. Y afuera de Estados Unidos he ido a Canadá. He conocido el mundo de la competencia. He competido en Canadá, en Puerto Rico. Y he conocido mucha gente. Muchísima gente. Conexiones. Brasil. Carnaval. Y eso es lo bonito de esta carrera. Lo malo es que, bueno, como siendo nicaragüense, he sufrido también de racismo. Pienso que donde tú vayas siempre hay la negatividad. Y yo he sufrido del racismo por ser nicaragüense. E incluso países con los mismos países latinoamericanos también. ¿Qué le decís a otras y otros nicaragüenses como vos que quisieran hacer una carrera en el mundo de la danza, pero que ven que sus opciones son limitadas en un país como el nuestro? Si es realmente tu sueño, el sueño que realmente tú quieres hacerlo, nunca te olvides de revisarlo. Siempre soñar y siempre alcanzar ese sueño. No importa lo que seas. No importa la barrera. No importa por lo que pases. No importa si hay oportunidad o no hay oportunidad. Siempre tienes que continuar. Porque yo nunca dejé ese sueño. Eso fue un sueño desde niña y lo realicé. Pero nunca me di por vencida. Porque desde niña quería ser bailarina profesional. Y tú sabes, eso, una carrera en Nicaragua es, claro, es imposible. Pero para mí nada fue imposible. Si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. Gracias, Fran. Gracias a ti. Y un beso para Nicaragua. Y Costa Rica. Gracias. Y Costa Rica. Y Costa Rica.